Decenas de migrantes venezolanos duermen en las calles de la capital de Costa Rica. El gobierno de Rodrigo Chávez anunció una alternativa ante lo que ha calificado de tragedia humana mientras los sudamericanos buscan llegar a Estados Unidos. Les traemos sus historias. También conversamos sobre la demanda del congresista estadounidense Albi Osiris, que pedía a los organismos financieros multilaterales quitarle el apoyo al régimen de Daniel Ortega. Y les contamos sobre un grupo de universitarios que intentan proteger a las mujeres en las calles de Costa Rica con solo usar el celular. Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y Slish Villa Chica. Hoy es jueves 20 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias. Ha sido difícil estos cuatro días estar acá. Sí, claro, ha sido muy difícil porque nos quedamos sin dinero. El dinero que llevamos prácticamente lo llevamos prácticamente como decir contado para llegar a Estados Unidos. Pues ya con la ida a Nicaragua y el regreso, pues por eso nos quedamos sin dinero y ahora nos la estamos rebuscando. Daniel Martínez es uno de los miles de venezolanos que han salido de su país rumbo hacia Estados Unidos. En su travesía le acompañan su esposa, sus tres niñas de 6, 4 y 3 años y un bebé. Por ahora viven en un refugio de San José, Costa Rica. No nos dan un trabajo hasta que tengamos un permiso permanente donde nos podamos trabajar, pues sí me entiendo. Y pues, ¿cómo le digo? Los niños les hemos dado comidita y eso así con las moneditas que nos dan acá porque realmente ya nos quedamos sin dinero. El enviado especial de Artículo 66, Noel Miranda, conversó con migrantes que pernoctan en la capital costarricense mientras esperan seguir su camino hacia el norte. Nos comentaba que miró personas que se quitaban la vida, otros morían de hambre. Sí señor, incluso hasta niños, niños muertos, personas que se perdían en la selva, personas que quedaban sin comida. Es muy duro, pues uno tiene que prepararse física y mentalmente para poder llegar aquí. Y hay uno que yo le doy las gracias que es a Dios que me hizo llegar hasta aquí como vuelvo y le digo. Es muy duro porque crean que sí. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha calificado la situación de tragedia humana, de pelotones de personas cruzando el Darien a pie. Eso es caminar literalmente en la jungla, dormir al aire libre y estas personas, la mayoría de ellos venezolanos, buscan emigrar a los Estados Unidos de América. Migración de Costa Rica registra hasta más de 3.000 personas cruzando el país en un día. El gobierno de ese país decidió abrir el libre tránsito por su territorio y brindarles atención médica, albergue y alimentos, así como evitar que los niños migrantes mendiguen, mientras los sudamericanos, en su mayoría, siguen su viaje. Nosotros no estamos estimulando que se queden aquí, sino que de acuerdo a los compromisos internacionales que tiene Costa Rica, lo que vamos a hacer es dejarlos pasar. Pero al intentar cruzar por Nicaragua, se encuentran con otra dificultad. La gente de migración, la gente de migración, nos cobran dinero, nos cobran dinero, con los trocheros, con todos los trocheros. Esos son los gritos de migrantes venezolanos a agentes de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua. Según el video divulgado en las redes sociales, las autoridades nicaragüenses los bajaron de un microbus y los deportaron, tras cobrarles 150 dólares de coima. Le quitan la plata al migrante, lo que es la migración de Nicaragua, le quitan la plata al migrante y luego vienen y nos deportan. Los demás países nos ayudan a salir y vienen los de migración, porque son los de migración. Ni los policías, ni los militares, los policías con la migración. El gobierno de Joe Biden presentó un nuevo programa de Estados Unidos ante el incremento de migrantes, principalmente desde países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. La medida permite el ingreso legal de unos 24 mil venezolanos que tengan patrocinadores que lleguen por aire a ese país, pero la expulsión de quienes lleguen por la frontera de México. A pesar de la noticia, quienes huyen de la pobreza y la represión en los países gobernados por dictadores, han decidido continuar su camino hasta pisar tierra estadounidense. Porque tengo una profesión y mi sueldo no me alcanzaba. Trabajé como asistente de cámara, después pasé a camarora, después operador de video. Trabajé con muchas productoras independientes también. Y ni teniendo dos trabajos se podía sobrevivir. Entonces, mi decisión fue partir al extranjero. Duré mucho tiempo viviendo en Colombia, sobreviviendo, sobreviviendo, hasta que ya no se pudo más. El congresista Alvio Cires exhortó al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo a tomar medidas para que cesen el financiamiento a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El funcionario estadounidense asegura que, desde el 2018, el régimen de Ortega ha recibido en calidad de préstamos alrededor de 1.200 millones de dólares, bajo el pretexto de la reducción de la pobreza, el alivio de desastres y el apoyo a las pequeñas empresas. Mediante un artículo de opinión publicado en el diario El País, el funcionario estadounidense sostuvo que los préstamos internacionales que recibe el régimen los destina para subsidiar sus esfuerzos para socavar al Estado de Derecho, mientras despoja de los derechos humanos y necesidades básicas al pueblo de Nicaragua. Además, indicó que los préstamos internacionales socavan el poder coercitivo de las sanciones y que ese financiamiento sirve para enriquecer al círculo íntimo de Ortega al tiempo que aportan estabilidad económica y legitimidad internacional al régimen. Conversamos sobre el tema con la defensora de derechos humanos, Aide Castillo, integrante de la organización Nicaragüenses en el Mundo. Desde la diáspora y el exilio, nosotros hemos sido enfáticos y como parte de la estrategia de la ruta del volcán que elaboramos desde nicaragüenses en el mundo, siempre hemos planteado que lo más importante, si queremos salir de la dictadura, es precisamente quitarle los pilares que lo sostienen. Uno de esos pilares es el financiamiento de la arquitectura financiera mundial, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del BID y principalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Las dificultades esenciales en este sentido es que como en Nicaragua se ha desmontado toditito el orden institucional, todos los mecanismos de supervisión, todos los mecanismos de control, no hay poderes y contrapoderes, sino que es un poder absoluto de la dictadura, todo préstamo que llega al país es administrado a total discreción. De manera que lo que se está planteando de retirarle toda la ayuda económica al régimen ha sido una demanda de nosotros desde el exilio de la diáspora nicaragüenses en el mundo desde los primeros días de la crisis. Porque entonces de nada sirve que se hagan tantos llamamientos, tantas condenas, documentos, resoluciones y estos instrumentos políticos no se convierten en instrumentos específicos que conduzcan al debilitamiento y a obligar al régimen a ceder, a asumir todas las recomendaciones de la comunidad internacional y las demandas de libertad del pueblo de Nicaragua. Tres estudiantes universitarios intentan crear un ambiente más seguro para las mujeres que viven en Costa Rica, donde según los datos, seis de cada diez reportan haber sido víctimas de acoso sexual en la vía pública. Para ello crearon una innovadora aplicación llamada Roche, con la que desean crear una comunidad para luchar con este grave problema. Fabiola Blanco, Mariana Madriz y Kevin Cordero son tres apasionados por la tecnología, que recién ganaron el tercer lugar del programa V-Shanks Maker de la fundación de la compañía HP Inc. por su aplicación. Roche incluye una aplicación, tecnología portátil y una comunidad de mujeres y aliados que trabajan para combatir la inseguridad para las mujeres en Costa Rica. Su lema es, con la belleza de una rosa y la fuerza de sus espinas. La aplicación funciona a través de un teléfono inteligente que también está integrada a un wearable diseñado para hacer que las mujeres se sientan seguras en las calles, ofreciendo opciones de ruta donde se han reportado un menor número de incidentes de este tipo. Queremos que Roche no se vea solamente como un botón de pánico. Queremos que Roche sea como una comunidad para las mujeres donde puedan compartir y sentirse seguras. Tenemos un foro donde puedes hablar con otras mujeres sobre sus experiencias. Uno de los planes incluye también clases de defensa personal. De hecho, nuestro problema es con la belleza de una rosa y la fuerza de sus espinas. Y estas son otras noticias que usted también debe saber hoy. El padre Oscar Danilo Benavides enfrentará un juicio político por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La acusación contra Benavides fue presentada el 8 de septiembre, después de más de 20 días de su detención. El pasado 6 de octubre, la jueza Gloria Saavedra, del juzgado décimo de lo penal de audiencias de Managua, remitió al padre a juicio oral y público, pero no fijó la fecha para el inicio del mismo. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ileana Pérez, quien fue trasladada esta semana a las instalaciones del Nuevo Chipote para un presunto interrogatorio, fue liberada el miércoles 19 de octubre, gracias a su cercanía con el asesor presidencial Néstor Moncada Lau. El diario La Prensa reportó que la magistrada fue regresada a su oficina en horas de la tarde del miércoles, custodiada por policías vestidos de civil. Posteriormente fue trasladada a su casa. Según el medio, Pérez podría ser nombrada contra Lora en noviembre, después que le quitaron todo el poder que ostentaba en Rivas y Granada, donde se manejan millonarios juicios de propiedades. La activista y miembro de la Unión Democrática Renovadora Unamos, Andrea Margarita del Carmen Ibarra, asegura que la policía la amenazó en mantener como rehén a su hijo Gabriel López del Carmen si ella no se entregaba. Del Carmen relató en una entrevista al programa esta noche que los agentes le quitaron el teléfono celular a su hijo y desde ahí le enviaron mensajes que ella ignoró, para luego trasladarlo a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Además de esto, denunció la presentación de perfiles falsos como pruebas presentadas por la dictadura para sentenciar a López. Madre e hijo son señalados de cometer menoscabo a la integridad nacional de Nicaragua. El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza no ha visto a su hija Alejandra, de 8 años, desde hace 484 días, 32 de los cuales ha estado en huelga de hambre. Esta forma de protesta la inició para exigir al régimen de Nicaragua que acabe con la incomunicación forzada que le han impuesto a él y a su pequeña. Miguel Mendoza ha perdido más de 30 libras de peso en prisión. Sus familiares denuncian que padece varias enfermedades que no son atendidas por un médico, por lo que temen por su vida. La última vez que el periodista vio a su hija fue el 21 de junio de 2021, minutos antes de ser arrestado de manera arbitraria en su vivienda en Managua. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que los presos políticos del Chipote cumplen casi dos meses sin visitas familiares. La organización Raza e Igualdad demandó que se les permita a los parientes constatar el estado de salud en el que se encuentran. La última visita fue a finales de agosto y tras la denuncia de la reducción de la alimentación, el régimen los exhibió ante los medios de propaganda, lo que confirmó el deterioro que los dirigentes gremiales han sufrido en las cárceles. Aquí termina nuestro episodio de este jueves. Para más información puede visitarnos en nuestra web. Nos encuentra como www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.